Arsén Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Mi nuevo personaje Arsenio se llama Efectivamente Arsén Creo que está bastante facherito Creo que está bastante facherito Creo que está bastante facherito Ayer estuve robando un poquito Y conociendo a alguna gente ¿Vale? Hoy tocará conocer más gente Hay que ir a la búsqueda de ganzúas Hay que hacer cosas Hay que moverse ¿Vale? ¿Queréis saber los apellidos de mi personaje? Va a spoiler, ¿eh? Ahí tenéis el spoiler Se ve muy pequeñito Pero ahí lo tenéis Ahí lo estáis viendo Ya lo habéis visto Hacedle zoom Uy, es armenio Sí, sí, es armenio Es armenio Es armenio Se pronuncia igual que se escribe Cachiquian Igual ¡Cuidado, hombre! ¡Tu puta madre! ¡Ven pa' aquí que te rajo la vida! Te pincho la rueda, ¿eh? ¿Cómo? Te pincho la rueda, ¿eh? Vete por aquí Vete por la ventanilla Que te voy a explicar una cosita ¿Qué pasa? ¡Venga, tenés mi puta vista! ¡Vale, Pelele! ¡Vale, vale! ¡Venga, hasta luego! Hay que buscar bronca con todo el mundo Hay que buscar bronca con todo el mundo Vamos a eso A buscar bronca con todo el mundo ¿Qué más? Eras arsénico, ¿verdad? ¡Arsén! ¡Me cago en tu puta madre ya! Pero, perdón, perdón, perdón Nada, tranqui Eh, Georgi Jordi, Jordis Jorge, Jorgela Jordas Como me quieras llamar En total, aquí cada uno me guarda Como le sale de la puta la polla Georgi, ¿no? Sí, Georgie Vale, ya te he guardado Con doble Gs Ahí, ya Listo Pues tú cuando eso me avisas, ¿vale? Vale, Gordi ¿Cómo? Que Dios, que vale, ¿eh? ¿Cómo que Gordi? ¿Cómo que Gordi? Yo no he dicho Gordi Ha dicho vale, Gordi Lo ha dicho Lo ha dicho Greta, este chico no me gusta ¿Cómo? No, vale Gordi ¿Cómo que Gordi? No me han dicho Jorge Joder Que es un nombre muy raro Llámame Gordi Cuando haya confianza Me llamas como quieras Gordi 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 No, a ver Te estoy diciendo más o menos Cómo se escribe Gordi Georgie Ah, Georgie Vale, Georgie Con G Tienes que pretener a bien la G Georgie Como si fueras echar un guapo Georgie Así Ahí está Muy bien Georgie Que me has salpicado un poco la cara Pues límpiate Bueno Voy Y tu jefa ¿Cómo se llama? Greta Greta Con G Sí Pero bien marcada Y Greta Que es alemana Ah Como Gretel De Hansel Si le llamas Gretel Seguramente no me interesa De currar al taller En tu puta vida Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Gordi Vale Bueno, vete a ver Vete a ver tu coche Anda, que te lo estás haciendo Voy ¿Cómo se llama? Venga, hasta luego, Arsenico Samuel Ah, eso Jaden Jaden, hasta luego, Arsenico ¿Cómo? Me lo estoy pasando de puta madre Yo solo Me lo voy a pasar de bien, chaval Me lo voy a pasar de bien, loco No lo sabéis vosotros bien Lo bien que me lo voy a pasar ¿Qué me pasa a mí, Jaden? Que yo soy brutalmente sincero No lo puedo evitar Eso a veces os malo Sí, sí, lo sé Pero bueno Es que no lo puedo evitar Hola Gordi ¿Cuánta gente hay, hijo de...? Gordi Hola, hola, cuánta gente de repente No me llamo Gordi Perdón Georgi Eso sí, eso sí Venga Que luego te llamo Georgi Venga Venga, adiós Adiós, chicos Un placer Venga Hola Hola Hola, buenas 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 No os voy a engañar porque soy extremadamente sincero He venido conduciendo mi coche para sacarme el carnet de conducir ¿Hola? ¿Ha venido conduciendo un coche para hacerse el carnet? Sí ¿Y por qué no pido un taxi, caballero? Eh, es que es una herencia el coche Y claro Es que, ¿sabe usted? Me enseñó a conducir mi tío en la granja de cabras Vale, le repito la pregunta, vale, la contestación ¿Por qué no pido un taxi? Porque tengo un coche Le repito ¿Por qué no pido un taxi cuando no tiene el carnet de conducir? ¿Y puedo hacerle otra pregunta? Sí ¿Cómo ha comprado un coche sin carnet de conducir? Porque me lo ha comprado mi tío Entiendo Claro Bueno, ¿qué? Que, a ver, que sí Que pediré un taxi Pero que, ¿cómo me saco el carnet? Que me ha dicho Gordy que venga a hablar con vosotros Vale, tienes el de Ney encima Sí, 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 claro Es que no quiero ir No quiero, no quiero ir No quiero darle rol a los sheriffs Se lo estoy dando ahora porque vienen ellos Pero yo no quiero robar para los sheriffs Yo voy a robar para el SPD O sea, ahora porque no hay nadie más Pero si no, no Vámonos, vámonos Corre, corre Hay que correr Hay que correr, hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr, gente Hay que correr Pero, ¿dónde vas? Pero, ¿usted es gilipollas o qué le pasa? ¡Anciano! ¡Aparte! ¡Aparte! Pero, ¿cómo me dispara con un arma? ¿Cómo me dispara con un arma? ¡Ay! No me encuentro bien 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 ¡Hable fuerte que no le oigo! No me encuentro bien, ¿eh? Arriba las manos Venga, vamos ¿Cómo me dispara usted? ¡Es una normal! ¡Eche pa' allí, hombre! ¡Eche pa' allí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espósame, espósame! Que tiene la baja ¡Ay! Que no iba a pinchar Me ha sacado sin querer, hombre Me van a tener que... ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hombre! ¡Es que a quién se le ocurre dispararme Con un arma de fuego! ¡Yo sin llevar ninguna! ¡Hombre! ¡Pues a quién se le ocurre pegar A una gente que te está apuntando A ti, ¿no? ¡Pues va a hablar de vida un poco, macho! ¡Madre mía, de verdad! ¡Venga, vamos! ¡Espabil, anda! ¡Está usted mal, eh! ¡Sí, sí! ¡Usted sí que está mal! ¡Venga, vamos!